Una vez adentro, no habrá marcha atrás. Será su fin o el nuestro. No seas estúpido. Diana, perdóname. Puede que no sea el rey que merecen, pero esta vez, daré mi vida para protegerlos. Elizabeth, eres impresionante. Ahora entiendo por qué Mael, el arcángel más poderoso, la admiraba con tanto fervor. Eres poderoso, pero sigues siendo inferior a mí. ¡Corte Supremo! Entonces yo también pelearé a tu lado, aunque digas que no. Te equivocas, hay otra forma. Restaurar a Meliodas a lo que... ¿O qué dices? Estar está vivo significa que pasaron cosas más divertidas, ¿no? ¡Qué emocionante! Preferimos reaccionar de acuerdo a lo que nos dicta nuestra voluntad. Pues en este momento, lograron ir a fuerte ser fe. ¡Cállate! ¡Cállate! Entiende que yo me convertiré en el rey demonio. Aunque no quieran ser nuestros amigos, les otorgo este regalo de corazón. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth, vete ya! ¡Nosotros nos encargaremos de él! Como sea, creo que ahora puedo estar tranquilo. La única razón por la que buscas el poder del rey demonio es para retirar las maldiciones que invocaron sobre ti y esa estúpida mujer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.